Aquí tenemos a Michael jugando a la Play 3 Hola, muy buenas noches, aquí estamos en esta situación privilegiada del estadio cómodamente instalados para seguir en directo el partido, Julio Buenas noches Juan Carlos, bueno, tengo la sensación de verdad de que el equipo local se va a salir Está jugando muy bien y yo creo que se sale Ha habido mucha emoción antes de esta final, pero aquí está el momento que todos estábamos esperando La gran final del torneo que va a decidir quién es el campeón Lo lograron, son dignos campeones de copa después de una magnífica temporada Seguro que esos aficionados lo van a celebrar como se merecen hasta bien entrada la noche Momentos como este vivirán siempre en la memoria de los aficionados y de los jugadores Han pasado por inolvidables momentos y angustiosas situaciones y al final son los campeones Estupendo partido que pone broche de oro a un gran campeonato Tuvieron que luchar mucho pero gracias a ello han conseguido este gran éxito Vean cómo lo celebran, las voces de alegría en el estadio en el terreno de juego demuestran la importancia que tiene este título para el equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!